Y con esto seguimos haciendo buena música Con la familia Morales ¿Y dónde van las chiquitas? ¿Dónde? Chiquitas bonitas A bailar y a gozar Muy bien, San Martito Y para mi gitanita de Santa Rosa de Mora Bienvenidos Y bienvenidos Tomaramos un vasito de cerveza ¿Qué pasó? ¡Andita Montenegro! Yo te quiero, mi chiquita Yo te amo, mi chiquita Eres una bella chiquita Como una rosa Yo me enamoré, chiquita Por tu hermosura, chiquita Tú me perteneces, chiquita A mi corazón, chiquita Es una belleza hermosa Solo para mi corazón Y para que siga gozando Mi chiquita Y para que siga gozando Sombra, mi chiquita Y para que siga gozando Y para que siga gozando Y para que siga gozando Yo te quiero, mi chiquita Y para que siga gozando Más hermanas de chiquito, a mi corazón cantará Es una chiquita preciosa, me enamora a mi Es una belleza hermosa, solo para mi corazón Yo te quiero mi chiquita, yo te amo mi sol Eres una bella chiquita, no voy a rozarte No me enamoré chiquita, por tu hermosura No me pertenece chiquito, a mi corazón cantará Es una bella chiquita preciosa, me enamora a mi Es una belleza hermosa, solo para mi corazón Es una bella chiquita preciosa, me enamora a mi Es una bella chiquita, solo para mi corazón ¿Y dónde está la gente más positiva? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde están los solteros? Aquí ¿Y los solteros de la parte derecha? Arriba, arriba, en la parte derecha ¿Dónde están los solteros? Los solteros centro Los solteros de la parte izquierda Y todo el mundo con la mano arriba A ver los solteros ¿Dónde están los bulliciosos? A ver esa bulla, solteros ¿Qué pasó, solteros? ¿Qué pasó, solteros? Parece que no hay gente alegre acá ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los solteros? Solteros, 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 solteros Y va a seguir dos páginas de morito Para todas esas chicas ¿Cómo se van a ganar las chicas? Miren, maminitos, esas chicas Las que están con la cerveza Se taponen y se la toman Allá paradita, montado Esos besitos, tú me ayudarás A olvidarme de sin ganar Mversita, tú me ayudarás A olvidarme de sin ganar Qué borrachita, te pido a Charme de llorar Esos dos jodos que no puedo olvidar Que borrachita, que juro me de llorar Esso de charro que no puedo ni hablar Que cervecita, consola mis penas Que está perdida, también está dolor Que cervecita, consola mis penas Que está perdida, también está dolor Que borrachita, que juro me de llorar Esso de charro que no puedo ni hablar El juanacito que os juro me ha de llorar Pero yo me acuerdo que vamos a continuar ¡Arriba, mamá! ¡Arriba, mamá! ¡Muelta aquí! ¡Y más acá! El juanacito que os juro me ha de llorar No olvidarme de ser tu alma No olvidarme de ser tu alma El juanacito que os juro me ha de llorar Pero yo me acuerdo que no puedo evitar El juanacito que os juro me ha de llorar El juanacito que os juro me ha de llorar ¡Y se viene el cervecero! El juanacito que os juro me ha de llorar El juanacito que os juro me ha de llorar El juanacito que os juro me ha de llorar El juanacito que os juro me ha de llorar El juanacito que os juro me ha de llorar El juanacito que os juro me ha de llorar y para mi amigo Zucco esta que rígula que vamos a tomar y va a seguir a Rubén y Sabrosito y donde están los vasalegres arriba la palma que está vasalegres arriba la palma dos del mundo arriba arriba la palma lo arriba arriba las palmas Eso a ver vamos a ver quién es que está más alegre ¿los hombres o las mujeres? a ver vamos a ver cuál está más alegre ¿los hombres de sus gritos? a ver quién quién es los hombres de sus gritos y la mujer de sus gritos a ver honre ¡hombre con sus gritos! A ver, algo les falta a los hombres Nuevamente a los hombres A los hombres, un silbito Eso, muy bien Y ahora sí, las mujeres, ¿dónde están las mujeres? Las mujeres, los gritos Las mujeres Para que se goce, los sabrositos Se viene la música de como vaya Con el cariño de verdad Para que las mujeres se alienten más Y se pongan más Más detunciadas, se viene Sabrosito Y esto que dice, basta los corazones No, baila Basta, no ¿Dónde están los más bulliciosos? Los más bulliciosos de noche Y vamos a cantar Chicas y chicos Corazón, déjame sufrir Corazón, corazón Cosa de flora, corazón Si te vas Si te vas Si te sientes Se parece Al dolor Poco a poco Te vas Si 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 te vas Arriba, arriba, arriba la palma De, 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 de Distrito, distrito, distrito Arriba la palma, arriba Compiando su pintura, moviando la palma Compiando su pintura, moviando la palma Así, así, así Para la familia Chávez Corazón, deja de sufrir Corazón, corazón, deja de llorar Corazón, grita estás Si te sientes desvarecer Por favor, poco a poco te marcarás Si triste estoy, me pongo a beber Si romando estoy, me pongo a llorar 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 ¿Dónde está la gente linda de Otavano? ¿Dónde está Otavano? Bienvenidos Otavano Arapa, mi pana Morales Bienvenidos Morales Y entonces sigue bailando con gusto ¿Dónde está la gente linda de Imbantá? ¿Dónde? ¿Dónde está Imbantá? ¿Está el Tiflito, caballeros? ¿Dónde está Caltas Gerotal? ¿Dónde está Yanaroma? ¿Dónde está Itupán? ¿Dónde están los pasareles? ¿Dónde están los pasareles? ¿Y la gente que está gozando con las cervecitas? ¿Dónde está Cervecita? Ahí la familia Chávez ¿Dónde están las familias Chávez? Y todos a bailar, mi bonito Esto Y con la bolita de cerveza ¡Ey! Sí, mi guía Vamos a bailar Vamos a gozar Corazón, deja de sufrir corazón Corazón, deja de llorar corazón Si te pasas, tú te sientes de fallecer Cuando hablar, cuando te pasará Y lo vengan las chicas de Quiroga Si te quito estoy, te pongo a beber Si te quito estoy, te quito a llorar Si te quito estoy, te quito a quitar Siento donde estoy, que se me va a pasar el mar Corazón, deja de sufrir el corazón Corazón, deja de llorar el corazón Si te estás, tú te sientes desfallecer El dolor, cuando vos desmarcarás Si te quites el sol, me pongo a beber Siento donde estoy, que se me pongo a llorar Siento donde estoy, que se me va a pasar Siento donde estoy, que se me va a pasar Si te quites el sol, me pongo a beber Siento donde estoy, que se me va a pasar Siento donde estoy, que se me va a pasar Siento donde estoy, que se me va a pasar Y bienvenidos a toda la gente que está aquí presente Para mi gente de Asama Bienvenidos a Asama ¿Dónde está Asama? Eso que rico para mi gente Aquí de Asama con Takachi Oye está mi gente con Takachi Arriba las palmas Eso que rico, ¿dónde está? ¿Está bonito o loco? Oye están los amigos Y los amigos del Grupo Mayas Arriba las palmas Todos los amigos, arriba, 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 arriba las palmas Eso que rico Y eso que viene es Sablosito Para que sigan Las pañanitas y bailantes Y los santos pendientes de la cadena Mujeres Para las familias Chávez Esas familias Chávez son las escenas bonitas Muchos carablos Y con más sentimiento ¡Salud! Para Anitta Montardo Y esto va para ti mujer ¿Dónde? Y la Fabina Chávez con Marino No te acaso Soy una mesa Y si siento esto y otra vez Quiero estar contigo Quiero hablar Escuchar en tu voz Quiero escuchar El amor Otra vez No contestas ¿Por qué? No contestas El amor Otra vez No respondes ¿Por qué? No respondes Oye mi mujer ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? Báilame con el grupo ¿Está cierto? Gracias ¡Qué cariño! Oye mi Monjoby ¿Fernando? ¿Qué chiquillo? Póngale el salón ¿Dónde está la tuya? Oye mi Monjoby ¿Dónde está la tuya? No se acaso Soy una vez más Y si siento esto y otra vez Quiero hablar contigo Quiero hablar Escuchar en tu voz Quiero escuchar El amor Otra vez No contestas ¿Por qué? No contestas El amor Otra vez No respondes ¿Por qué? No respondes Y así la voz Qué rico Y la parejita Con la negra De la bajita De la bajita Y con la rubia ¿Por qué? Y con la camina Con la duente Eso Cada buena Vamos Bienvenidos Abuelitos Santa Rosa de Mora ¿Por qué? ¿Por qué? Tú me besas Y si siento esto y otra vez Quiero hablar contigo Quiero hablar Escuchar en tu voz Quiero escuchar El amor Otra vez No contestas Porque tú contestas Otra vez No respondes Porque tú respondes Quiero escuchar Quiero escuchar tu voz ¿Por qué? Con otros manos Y otras jabitas 6, 4, 5 7, 8, 10 15 Llegamos hasta 15 jabitas Con cariño, siga consumiendo Siga chupando Siga saboreando Y entonces viene como sabor ¿Dónde está la gente más negra? La gente más positiva La boquita ¿Dónde están los amores prohibidos? Los que vinieron con la segunda ¡Adiós, querido! Y en consecuencias, hermano mío Y esto es el sentimiento de los hermanos ¡Ahí! A petición de los casados ¡Adiós, querido! 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 Sal Antonio N verschied Bienvenidos, Sal Antonio ¡Bienvenidos, Sal Antonio! Este es el grupo maya Tu cariño y corazón ¿Y dónde están los casados? Ahí Acá, mi amigo Y hoy El último soltero Casado y pagado Tú te quiero juntas de amor Que mala suerte te haces Tú te quiero juntas de amor Que mala suerte te haces Porque mi chino lo quiso Que tu amor a tu corazón Puedo ya Porque mi chino lo quiso Que tu amor a tu corazón Puedo ya ¿Dónde están? ¿Dónde están los enamorados? ¿Dónde están los enamorados? Arriba palmas enamorados Solo los que están enamorados Arriba palmas Los que están enamorados Arriba palmas